¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Jadson Star y el día de hoy vamos a ver las skins que se vienen en la próxima actualización de Stumble Guy. La actualización de Stumble Guy está próxima a salir la siguiente semana, así que el día de hoy reaccionamos a las skins para la próxima semana ya saber qué es lo que se viene dentro del juego. Así que no esperemos más y vamos a darle. Ya estamos en el apartado de skin y tenemos este casegui, está bien, esto es una cabra, por acá pasamos, esto no tengo idea qué es, pero está bien, tenemos un perico pirata, por acá tenemos un gatito cocinero, está perfecto, por acá tenemos un dick diva, un tocadisco, por acá un taco, también tenemos soda gui, que esto no es una soda. Pasamos acá a Burgue, bueno, ya hay una skin parecida a esta, pero está bien, ¿no? Pasamos al apartado de legendaria, en legendaria tenemos esto, Scootron, que es un tipo como de moto, por acá esta máquina de gaseosas, está bastante bien. Tenemos a este perrito pirata, wow, por acá tenemos también un pájaro pirata, que tiene un cohete, dale, está bonita la skin, ¿eh? Tenemos un control de Nintendo, vale, perfecto, ¿no? Pasamos acá, este taco no sé si es viejo o es nuevo, pero vamos a contarlo como nuevo, ¿no? Pasamos acá al chupacabra, ¿ustedes habían visto este skin? Vale, acá tenemos una nube que se llama Nimbus, es una nube bastante bonita. También tenemos este, esto es un gato, ¿será? No sé qué es esto. Pues está bonita la skin, tenemos a un perro rey. Y siguiente tenemos un motor, esto yo pienso que es un motor de algún auto, ¿eh? Es una skin bastante rara, pero está bastante curiosa. Y como última tenemos a la zombie banana, estas son las esquinas que vienen en la siguiente actualización. Y bueno, para no ser corto el video, vamos a jugar una partidita en el nuevo mapa, se llama Asi Pool. Vale, no tengo ni idea cómo se juega este mapa, pero vamos a jugarlo. Gane o pierde, igual voy a subir la partidita a YouTube, esto es para enseñarle cómo se juega, ¿no? La verdad que soy esta primera vez que lo juego, entonces puede ser que muera rápido, ¿no? Por aquí ya vemos que se parece un mapa que hay en Stumbel. Este caño de agua va dando vuelta alrededor, hay que saltarlo, a ver. Vale, lo saltamos perfecto. Y las plataformas cuando parpadean van desapareciendo, así que puedes morir por ahí. También hay otro tipo de obstáculo como es la escoba que se está moviendo. Esa escoba te da y te barre, así que hay que evitarla. Por aquí, hay que evitarla. Vale, ay, 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 casi me caigo. Vamos, ahora la plataforma está desapareciendo. Vale, ay no, ay no, ay carajo. Ay no, no, acabé de perder. Bueno, es entendible, ¿no? Primera vez que juego no sabía que también se ponían ese tipo de palos ahí a cubrirte. Pero bueno, vamos a ver quién gana, quién de estos gana. Hay dos bots y una persona real, ¿vale? Que es el conejito. Puede ser que el conejito gane, ¿eh? Ah, pues bueno. Al final ganó quién? Victoria para el conejito Sian Hit. ¿Vale? Qué buena partidita. Y bueno gente, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado, se hayan divertido. Suscríbanse al canal, denle like para más contenido como este. Los invito a unirse al server de Discord que está en la descripción para estar en contacto. Y nada, nos vemos en unos días con un nuevo video de Stumble Guy. Bye, bye. Chau. 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 Chau.